Seguimos acá en otro día para hacer y en la noche de hoy estaremos conociendo a una de las bandas que nos ha enviado su material para que lo estemos presentando hoy acá y conociendo la música de la banda Deus Le Vault, una banda de Ecuador que tiene un estilo de doom, gothic, black metal melódico que nos ha enviado la biografía de la banda que dice lo siguiente las lágrimas de sangre que emanan de nuestros ojos logramos plasmarlas en susurros del viento y en sonidos del alma dando vida a Deus Le Vault para poder esparcir sobre sus oscuros corazones nuestras melodías lanzando al viento las palabras tímidas de nuestro ser y deseando que salvasen nuestras almas de la profunda oscuridad nace así en un sombrío día del mes de septiembre del año 2009 nuestra lúgubre propuesta con el fin de magnificar los sonidos de nuestros pasos en las sombras y cubrir el temor que llevan dentro con el manto nocturno de nuestro arte la propuesta musical de la banda representa un amplio espectro de sonidos que varían entre el gothic, el doom y el black metal melódico a principios de este año la agrupación ingresa a estudios a grabar su material discográfico esto implicó un reto muy importante para la banda ya que se logra plasmar profesionalmente los temas que hasta el momento habían sido creados en Deus Le Vault vamos a conocer musicalmente a la banda desde Ecuador escuchando el primer tema de la banda Deus Le Vault a la banda de 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 la Renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme Es la tradición del Evangelio dominador Es solo un pasacre, yo soy esto sin piedad Sin vuestros pensamientos venenados de Maitre Exterminen las cruzadas por tomar control En la tierra santa y el reino del Señor Se valientan ambiciones, se viertan del poder En enfermos ángel y legión, el combate es inculto Valor por valor Proversión por versión Inconsequente Muerte sin piedad Muerte sin piedad Muerte sin piedad Muerte sin piedad Escomulcados en una religión Desconsertados niños, muerte sin razón Tu compasión es un paro nuevas al mar Odio ha sentido sin piedad Deut le voy, debilación Invinción, propagación Deut le voy, reino de muerte Deut lo quiere, sangre y patria y devoción Valor por volar Traición por traición Vengaza por él Muerte sin piedad Muerte sin piedad Agradecemos a la gente de la banda Deus LeVault Por habernos enviado el material Todos aquellos que quieran comunicarse con la banda Y conocer un poco más de su música Pueden visitar la página en Facebook www.facebook.com Barra LeVault O también pueden visitar el MySpace oficial de la banda Vamos a escuchar otro tema más de la banda En este caso la canción que se llama Silencio en Soledad Silencio en Soledad En el silencio de mi soledad Cierro en Soledad Cierro mis ojos En el silencio de mi soledad Locura, odio, odio y temor Rodean mi agonía Deuda de fe Mi alma destrozando mi fe Mis lágrimas Cristalizan mi mirada Un dolor Desgarrando mi espíritu Quebrantando mis alas de cristal Desalmado En la hoguera Life of life Uuuuuh Uuuuh En siniestas tumbas de miles Locuaje eterna Terminó El marcado misterio Del silencio El sacerdote El sacerdote En mi soledad Locura, odio y temor Rodean mi agonía Día Resfantece Ni alma Ni espacios Ni fe Ni espacios Ni esta sombra Yeah 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 Esse tram é no De luz, pensamiento, más allá, de la fuga, de la fuga, de la lucha. En lo profundo de mi pensamiento, surge esta cétrica ansiedad. Alucinaba entre miradas extrañas, en el silencio de mi soledad.